Este anime prometía mucho ya que era desarrollado por un estudio muy estimado en el canal. Fairy Gone parecía ser el anime que la temporada pasada necesitaba, ya que tenía una trama original, buena animación, música y personajes creíbles. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, y en este video hablaré más a fondo sobre Fairy Gone. Existe un mundo donde las hadas son usadas como armas por los humanos, al menos en la guerra. Cuando esta acaba, se forma un grupo llamado Dorotea, un grupo militar que se encarga de perseguir a soldados con hadas debido a que luego de la guerra, dichos soldados se volvieron corruptos. En este contexto aparece Marlia, una chica que se une a Dorotea por azares del destino. Ahora ella deberá perseguir gente con hadas y resolver asuntos de su pasado. Hacía tiempo que no empezaba una crítica con el lado malo. Y pues, Fairy Gone salió en un momento donde animes como Tate no Yusha, Black Clover, One Punch Man y Shinheki no Kyojin estrenaban sus episodios clave. Es en ese momento donde con su premisa Fairy Gone prometía marcar la diferencia y el hecho de ser elaborado por P.A. Works lo delataba. Pero Fairy Gone nos dejó con una amargura indescriptible, pues teniendo una historia interesante, el anime peca en demorarse en aspectos que se supone ya estaban fijados, como el pasado de Marlia o la relación entre ella y sus compañeros. No solo eso, comete el mismo error que Recreator sobre las batallas, ya que en cada batalla hay ciertos diálogos que en lugar de empatizar con el espectador, solo lo aburren. Al menos Fairy Gone tiene momentos interesantes que de una u otra forma apoyan a sus personajes. Sin embargo, el hecho de empezar lento le juega en contra, ya que como yo, muchas personas le dieron una oportunidad y pocas llegaron a acabarlo, entre ellas su servidor. Y esto es entendible, pues como ya mencioné al principio, Fairy Gone tenía una brutal competencia, quieranlo o no. Otro aspecto negativo son las cosas que desaprovechó el anime, como la búsqueda del tomo negro o el funcionamiento de las hadas. Eso incluye también el final del anime, ya que se esperaba una verdadera batalla final, pero esta se quedó muy corta y algo decepcionante. Listo, acabamos con lo malo. Y sí, era poquito, ya que desde mi punto de vista, eso es lo único que martiriza a Fairy Gone. Si hablamos de estética, pues Fairy Gone puede jactarse de ser el único anime de la temporada pasada que se esmeró en las luchas, los paisajes y el estilo fatalista que siempre deja la guerra en los animes. No solo eso, a diferencia de Irosuku Sekai, en este anime empatizas con la protagonista y sus compañeros rápidamente. Aunque claro, Irosuku se tomaba su tiempo, pero se aseguraba en no demorarse mucho. Los villanos en este anime son básicamente gente con resentimiento a la nueva política de los reinos unificados. Cosa entendible, ya que la unión de los reinos se hacía sabiendo que las muertes en la guerra no son algo que se olviden fácilmente. Y los villanos en este anime usan eso a su favor como motivación. Aunque claro, no todos los villanos son interesantes, y esto lo vimos con los personajes a vencer en los últimos episodios. El rumbo y desarrollo de la historia están bien hechos, ya que en esta parte de la historia se habla de Marlia y cómo se adapta a Dorotea. La música no es tan recordable pero cumple, cosa que no pasa tanto con las canciones de inserto y el opening y ending, ya que sus melodías y letras hacen que uno diga, valió la pena ver este anime. En síntesis, Ferrigon es un buen anime, pero desafortunadamente el hecho de ir lento le pasa una factura enorme. Y si a ello le sumamos las cosas que se explican demasiado y la desazón que uno siente por ver elementos desaprovechados, Pues, todo esto solo hace que su calificación sea de 4. Podría haber tenido más notas si es que hubiese empezado un poco más rápido, y si es que hubiese dejado de lado cosas que ya se sobreentendían, como el pasado de Marlia o su relación con Verónica. Eso podría haber evitado que la gente deje de verlo luego de pocos capítulos, e incluso los hubiese motivado a ver el anime hasta el final y esperar su segunda parte con ansias. Bueno amigos, eso fue todo por esta ocasión, no les mentiré, me costó trabajo terminar de ver Ferrigon. Eso explica el por qué esta crítica salió tarde, y sinceramente dudo mucho que a alguien le importe mucho este aspecto, ya que Ferrigon prometía mucho pero no dio la talla que uno esperaba. Bueno, ya veremos cómo le va en su segunda parte, y espero que sea mejor que esta. Ahora continuemos con las reglas. No olviden suscribirse al canal, likear y compartir este video, y tampoco olviden seguirnos en las redes sociales. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos, hasta la próxima.